Buenas tardes, distribuido auditorio. El Conservatorio de Música González tiene nuevamente el atrato de compartir con ustedes el doloroso de nueva mejor solista, donde nuestros estudiantes reflejan sus virtudes y talentos musicales. ¿Qué sería que la música sin tener hombre la hubiera descubierto y hubiera hallado en ella un camino, una salida de este mundo a un mundo más allá? ¿Será que la música es una fuerza así como la vida misma y ella se abre paso por sí sola a través de la nada para ser materializada por elementos de este universo? La música es una entidad que se encuentra en los instrumentos de un cuerpo físico donde puede hacerse presente en este plano para así luego seguir su eterno viaje entre las nubes y el cielo de este universo. Te pido hermosa música, visítanos. Te lo pido de ustedes en cuanto a través de una guitarra, un violín, un tambor, un piano o una voz y desa el rastro de sus pasos en nuestros oídos para así endulzar nuestros días serenales y poder llegar a conocerle hasta la eternidad. ¿Qué sería música musical? Ella nos ha ayudado a encontrar lugares escondidos de nuestro propio ser. Ella ha sido el refugio de nuestra alma en momentos de tristeza, de puro agotamiento vital, nos ha acompañado en nuestro diario vivir. Un buen músico no se puede dar el bujo de todo pensar. Sus pensamientos deben estar acompañados de una decisión inmediata que generen sonidos y sonidos que toquen el alma de quienes son escuchando. Estos sonidos vienen más allá de alma y deben jugar dinámicamente para transformar el aire en música y la música en vida. Bienvenido a todos. Vamos a empezar iniciando nuestro concurso.